El doctor Alcides es sociólogo del Universidad de Caldas, magíster en Antropología, con énfasis en Antropología Social de la Universidad de los Andes y postdoctorado en Diversidad. Ha sido profesor en diferentes universidades, donde ha orientado seminarios sobre postestructuralismo, políticas de las diferencias y antropologías de la violencia, que son al mismo tiempo sus líneas de investigación. Realizó en el 2015 una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre la filosofía después del holocausto, y actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de investigación sobre la experiencia límite de los refugios, perdón, de los refugiados contemporáneos. Actualmente se encuentra vinculado al programa de psicología y a la escuela de posgrados de la Universidad Católica Luis Amigo, y recientemente fue admitido al programa postdoctoral en metodologías de la investigación crítica del Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Damos el pase ahora sí entonces al doctor Alcides. Sea muy bienvenido. Bien, muchas gracias por tus palabras de bienvenida. Quisiera compartir pantalla. Tú me indicas, porfa, si de pronto ya ya pueden verla. Profesor, sí se ve su pantalla. Ahí ya se ve la presentación. Acá ya se ve. Voy a mover esta barrita que siempre me incomoda un poco el momento de hacer las presentaciones y ya comenzaría. Muy bien, me confirman, porfa, si pueden verla. Está todo operativo. Vale, muy bien. Buenas tardes para todos y para todas. Para mí es un placer poder hacer parte del seminario latinoamericano y poder compartir con ustedes algunos puntos de vista, algunas apreciaciones, algunas ideas preliminares frente al tema que nos que nos convoca y para comenzar quisiera agradecerle a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, al CELEI y a la Universidad de Manizales por permitirnos este momento de tenernos un poco y conversar sobre aquello que nos pasa. Bien, el título de mi presentación es la experiencia de lo incierto, subjetividad, narración y hospitalidad en educación. y yo creo que ustedes alcanzan a ver como una primera imagen o un primer cuadro que fue el que quise presentar al comienzo, incluso antes de la apertura. y este cuadro es un cuadro que pinta Goya en 1820 cuando él tenía 73 años y este cuadro se titula o está dedicado al al médico Arrieta que fue quien lo cuidó durante una enfermedad particularmente difícil que tuvo Goya y creo que este este cuadro quería tenerlo en el fondo de del título de mi presentación porque creo que en él aparece un poco como los los temas que hoy nos interpelan que tiene que ver con la hospitalidad, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con la alteridad. Bien, y este es un poco el guión que voy a seguir en la presentación. En primer lugar aparece una apertura donde quisiera hablar un poco de el momento actual y luego vendrían tres actos. Aparecería el punto dos donde aparece un ítem titulado aplazamientos, luego vendría otro momento o el punto tres titulado poéticas del instante, luego el punto cuatro que se llama políticas del cuidado y finalmente el cierre o las conclusiones. Bien, y frente frente a la apertura quería hacer como una disgresión inicial frente al momento actual y esto lo hago para también ubicarme un poco y es que cuando estaba leyendo la la invitación que nos extendieron cuando estaba leyendo como el texto que todos nos enviaron aparecía una frasecita que yo quise subrayar y esta frasecita es la fragilidad social impuesta por el COVID-19 y yo creo que la fragilidad ya estaba impuesta. Yo creo que ya había algo que nos antecedía un poco y en esta disgresión inicial recuerdo una conferencia de carlos es clear que se tituló que era ese mundo que ahora no es notas desde la incertidumbre y carlos es clear lo que nos va a decir es que hay dos formas de ver la pandemia como algo imprevisto o como la consecuencia necesaria de algo más mi planteamiento será que se puede ver o se puede pensar de ambas maneras bien comienzo con el acto uno que es la apertura pensar el momento actual desde el nivel del acontecimiento somos más lo que nos pasa que lo que preparamos con anticipación creo que esta es como una de las una de las características o una de las definiciones que uno puede ver sobre el acontecimiento el acontecimiento a la diferencia de lo que sucede de manera habitual pues hace que nosotros los de entonces ya no seamos los mismos el acontecimiento tiene esa particularidad de marcar un antes y un después y el acontecimiento nos interpela a todos de diferentes maneras el segundo ítem plantea que estamos arrojados a las a las situaciones y a las circunstancias y que habitamos un mundo donde todo es provisional y contingente yo creo que esta parte la de estar atravesados constantemente por las circunstancias por aquello que no que no podemos prever por las contingencias pues fue algo que nosotros pudimos comprender a partir de marzo cuando comienza la la pandemia porque era algo que ninguno de nosotros tenía anticipado porque era algo que ninguno de nosotros había previsto sino que simplemente nos pasa simplemente nos interpela desde afuera y nos recuerda nuestra propia provisionalidad y nuestra propia contingencia el tercer punto es que asistimos al desvanecimiento de las verdades absolutas y a las políticas del retorno yo creo que una de las cosas que nos ha permitido que nos ha permitido la experiencia de de la pandemia la experiencia del confinamiento la experiencia del covid es darnos cuenta que aquellas verdades absolutas que aquello que pensamos que es fijo que es estable pues muchas veces no es tan así sino que realmente nos atraviesa una vulnerabilidad que nos constituye como seres humanos y que hace parte de nuestra condición humana y acá aparece una pregunta de cierre que esa que es la apertura para el siguiente ítem y es desde dónde abordarlo desde dónde abordar este suceso desde dónde abordar ese acontecimiento que nos interpela a todos y acá aparece la propia experiencia algunos autores catalanes y desde Foucault y Uchulhan bien y acá aparecen algunos lugares teóricos para pensar la hospitalidad aparece en primer lugar Joan Carlas Melis Joan Carlas Melis tiene un texto con Fernando Bárcena que se titula la educación como acontecimiento ético natalidad narración y hospitalidad y este es un texto muy bello porque lo que hacen Melis y Bárcena es pensar la educación en relación con algo más no entonces retoma por ejemplo a Hannah Arendt para pensar la educación en relación con la natalidad retoman a Paul Ricoeur para pensar la natalidad en para pensar la educación en relación con la con la narración y finalmente retoman al filósofo lituano Emanuel Levinas para pensar la relación que existe entre educación y hospitalidad el segundo lugar que a mí me permite pensar la hospitalidad tiene que ver con el antropólogo catalán Lluis Duc y Lluis Duc siempre nos va a hablar de la condición ambigua y también nos va a hablar de las estructuras de acogida Lluis Duc fue un antropólogo y un monje catalán que muere hace muy poco muere en noviembre de 2018 y Lluis Duc nos va a decir que una de las características o una de las cosas que nos define como seres humanos es la condición ambigua este este nunca estar fijados del todo esta imposibilidad de definirnos de una sola manera y Lluis Duc en su antropología simbólica y en su antropología de la vida cotidiana nos habla de las estructuras de acogida y para Lluis Duc hay tres estructuras de acogida la primera estructura de acogida es la estructura de co-descendencia la segunda estructura de acogida es la de co-residencia y la tercera estructura de acogida es la de co-trascendencia y cuando Lluis Duc define las estructuras de acogida él las define como ámbitos de transmisión simbólica y afectiva en otras palabras las estructuras de acogida son lugares son espacios y en cada uno de ellos nosotros nos encontramos con cosas distintas nos va a decir por ejemplo Lluis Duc que en la estructura de co-descendencia donde aparece por ejemplo la familia nosotros aprendemos la gramática de las emociones y aprendemos la lengua materna frente a la estructura de co-residencia nos va a decir Lluis Duc que nos encontramos con el ágora con el café con el lugar de lo político con las interacciones que se dan en la ciudad y finalmente aparece la estructura de co-trascendencia donde aparece Dios en plural y acá aparece como una preocupación constante por las preguntas mayores quiénes somos de dónde venimos entre otras y lo que nos va a decir Lluis Duc es que en el mundo contemporáneo estas estructuras de acogida las tres están en crisis nos va a decir Lluis Duc que una de las características del mundo contemporáneo es que estamos asistiendo a un fuerte proceso de desestructuración de estas estructuras de acogida o en otras palabras que las estructuras de acogida están en crisis y cuando Lluis Duc piensa o define un poco las razones por las que las estructuras de acogida están en crisis él nos va a mencionar varias razones la primera de ellas tiene que ver con el avance tecnológico la segunda tiene que ver con la velocidad del tiempo y la tercera tiene que ver con una crisis pedagógica esas son como las tres razones por las que para Lluis Duc las estructuras de acogida están en crisis o están pasando por un fuerte proceso de desestructuración y nos va a decir Lluis Duc estamos en un mundo donde el sujeto también está pasando por una fuerte crisis gramatical estamos pasando por un proceso de hiper individualización y constantemente estamos atravesados por no lugares retomando la sutil metáfora del antropólogo francés Marc Auger y finalmente aparece otro autor que es Jorge la Rosa y Jorge la Jorge la Rosa nos permite pensar el concepto de experiencia y el concepto de subjetividad en educación yo creo que varios de ustedes han podido verlo y cuando Jorge define el concepto de experiencia Jorge va a decir que la experiencia no es lo que pasa sino que la experiencia es lo que me pasa lo que me atraviesa ese me es un pronombre personal implica que la experiencia no es lo que pasa sino lo que atraviesa de manera particular al sujeto entonces estos son un poco los lugares teóricos que a mí me permiten pensar la hospitalidad y que uno podría sintetizarlos como filosofías de la diferencia o como pedagogías del acontecimiento bien aparece el segundo acto acá quisiera hablar un poco de los aplazamientos aparece un primer ítem en un mundo donde todo es provisional donde todas las decisiones son por ahora uno de los primeros lugares por donde pasa este acontecimiento es la propia experiencia y la propia subjetividad yo creo que a todos nosotros nos pasó un poco que cuando comenzó la pandemia en marzo y cuando comenzaron a surgir esta gran cantidad de voces y esta gran cantidad de autores pues pasaba algo y lo he conversado como con varios amigos y es que no nos convencían del todo ni la figura por ejemplo de pensar la la pandemia como una ficción que era la de la 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 de agamben ni tampoco el fin del comunismo como lo planteaba cisec ni tampoco el surgimiento de 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 la solidaridad como lo plantaba como lo planteaba boaventura sino que nosotros intentábamos pensar como otro lugar por donde pasa está este acontecimiento y era la propia experiencia era la propia subjetividad y a partir de ahí comenzamos comenzamos a hablar un poco de contingencia de finitud de corporeidad y bueno aparece el tercer ítem que es donde vienen todo lo que tiene que ver con las fragilidades con la desolación y con la angustia que a todos que a todos nosotros nos produjo este este acontecimiento particular y acá aparece una una cosa súper fuerte que tiene que ver con la desestructuración simbólica yo creo que esta partecita que es la forma en que juiz duque define la depresión pues fue súper súper fuerte y de hecho yo la intenté trabajar con algunos compañeros con algunos amigos incluso con mis propios estudiantes porque creo que uno de los efectos de ese acontecimiento fue una profunda desestructuración simbólica que pasó por todos nosotros como sujetos de experiencia y acá aparece una pequeña un pequeño subrayado donde dice hiperconectados pero solitarios no yo creo que a todos nosotros como profes como colegas como amigos pues pasamos por ese momento y yo creo que aún estamos en él y es que estamos atravesados por una gran cantidad de tecnologías estamos atravesados por una gran cantidad de mediaciones estamos conectados todo el tiempo pero en el fondo nos sentimos solitarios no entonces en este segundo acto cuando aparece la palabra aplazamientos pues aparece esta reflexión frente a las tecnologías frente a la conexión frente a estar conectados todo el tiempo pero sentirnos en el fondo solitarios y aparece una pregunta sobre la experiencia del tiempo y es sobre este ir deprisa no yo creo que todos nosotros antes de marzo siempre íbamos deprisa siempre íbamos sin detenimiento siempre íbamos con un poco de afán pero llega este suceso o este acontecimiento que nos hace casi que detenernos un poco y acá aparece como como una figura un poco ambigua porque mientras algunas personas ven en la pandemia una posibilidad de detenerse un poco o por lo menos de no ir tan deprisa hay algunos que nos mencionan aquello que virtual hand define como la auto explotación y el estar en una gran cantidad de tareas de manera simultánea entonces creo que acá aparece como como una doble posición o una doble manera de ver esta experiencia del tiempo y por esta razón yo intentaba como casi siempre estar con la cámara encendida intentar tomar algunas notas como una forma de resistirme a la auto explotación y a la multitarea que nos que nos impone el momento actual y queda como una pregunta abierta y es finalmente a donde vamos con nuestras prisas bien aparece este tercer momento o este tercer acto que se titula poéticas del instante y acá planteo la necesidad de detenernos en el otro como posibilidad acá aparece una pregunta constante por el sentido del nosotros qué pasa con la intimidad con la otredad con los espacios que habitamos y aparece también una pregunta por el instante por el detenimiento por el sabor por el aroma del tiempo por la mirada pausada y detenida y cuando aparecía cada una de estas reflexiones yo quise hacer un ejercicio con el semillero de investigación que yo coordino que se llama psicopolítica y propusimos hacer unas escrituras en primera persona sobre la experiencia de la pandemia y acá aparecían como algunas preguntas o algunas reflexiones relacionadas con cómo comenzamos a relacionarnos con el otro después de este suceso después de ese acontecimiento y cómo podemos detenernos en el otro para detener el tiempo para detener el vértigo y acá aparece por ejemplo este fragmento que quise traerlo para esta presentación este es uno de los fragmentos que surgió cuando estábamos haciendo estos ejercicios de escrituras en primera persona con los estudiantes del semillero y acá aparece como esta relación constante entre la hospitalidad y la narración que reafirma por ejemplo levinazo Paul Ricard y acá quisiera abrir comillas y leer este fragmento ahora mi espacio de intimidad y de mayor reflexividad es un pequeño balcón desde donde veo las calles vacías el cielo despejado y puedo sentir el silencio de la noche es paradójico pero para mí se han resignificado los espacios el espacio de la fuera me convoca al interior y el interior del adentro se ha vuelto la multiplicidad del exterior y no sólo eso ahora todo lo encuentro paradójico la soledad se convierte en legión entre el complejo enjambre de voces de preocupaciones de predicciones ya no puedo pensar sólo en mí en qué estoy haciendo con mi vida qué planes y proyectos construir ahora he tenido que desplazarme realmente a los otros aún cuando no estoy físicamente con ellos he tenido que salir de mí y de mi extraña preocupación de fundirme en los demás ahora mi pensamiento y mi espacio de reflexividad ahondan en mis padres mis hermanos mis sobrinas y mi sobrino que viene camino ese es un fragmento que escribe ángela que es una de las integrantes del semillero de investigación psicopolítica y aparece el punto cuatro que tiene que ver con las políticas del cuidado yo creo que estamos asistiendo como una gran cantidad de retornos estamos asistiendo al retorno de la sociedad disciplinaria como lo plantea Biu Chulhan estamos retornando a los estados de excepción como los que describiera brillantemente Michel Foucault y estamos retornando también a Leviatán con rostro humano y a esto me refiero específicamente como al lugar que ocupan las formas de gubernamentalidad y que ocupan el estado y que ocupa el estado frente a la pandemia y frente a este suceso y acontecimiento que a todos nos interpela y es que de un momento a otro comenzamos a ver el estado con rostro humano aparece un segundo ítem y es otro Foucault y otros lugares y acá aparecen las prácticas biopolíticas y tan y tan atomopolíticas en tiempos de pandemia yo creo que no podemos perder de vista nunca lo que Judith Butler ha planteado como la economía política del duelo y es que en efecto los migrantes los negros los ancianos pues han sido quienes peor la han pasado durante la pandemia y esto uno lo puede ver perfectamente en algunos discursos en algunas prácticas uno lo puede ver por ejemplo en el momento en el que cierran las fronteras en el momento en el que cierran los campos de refugiados en el momento en el que los migrantes ya no tienen posibilidad de moverse con la misma con la misma posibilidad esto lo vemos por ejemplo cuando los cuando los negros son como personas de segunda categoría en el discurso de Donald Trump y esto lo podemos ver también por ejemplo en los ancianatos de España y de otros lugares donde murieron cientos y cientos de ancianos aparece un acá yo quisiera mencionar el tercer ítem que es el eterno retorno de Foucault quien desde el pasado interpela nuestro propio presente y cuando presento cuando digo esto pues tiene que ver con una gran cantidad de cosas que ya había mencionado el filósofo postestructuralista y que tienen que ver con el retorno por ejemplo el cuidado de sí y de los otros como práctica de la libertad con la escritura de sí con las quesis y con el retorno a los otros y finalmente aparece el cierre que sería el punto 5 y aquí aparece acá aparece el lugar del acontecimiento y de la experiencia en tiempos de pandemia yo creo que cuando nosotros pensamos la pandemia desde el lugar del acontecimiento e intentamos pensar esto cómo atraviesa la experiencia de sujetos específicos yo creo que esto nos permite verlo de otras maneras y yo creo que acá tomamos un poco de distancia de los grandes de los grandes autores que no nos convencieron mucho y más bien nos acercamos a las narrativas nos acercamos a los fragmentos nos acercamos al temblor de la voz nos acercamos como a como a aquello que atravesó a sujetos específicos y que se intenta articular y que se le intenta dar sentido a través de la narrativa el segundo punto tiene que ver con el detenimiento los sujetos de experiencia y la mirada pausada frente a las ofertas tempranas en tiempos de crisis de hecho en algún momento en en horizontes humanos el profesor rodrigo matos de sousa de brasil utilizaba por ejemplo el adjetivo de populistas para los discursos de cisec para los discursos de boaventura para los discursos de biuchulham para los discursos de todos ellos porque realmente se convirtieron en en ofertas tempranas no cuando cuando aún esto no había terminado de pasar y no termina de pasar y esta es una esta es una expresión muy muy fuerte que utilizó el propio rodrigo matos y en parte en parte yo la comparto porque en algún momento los grandes autores los grandes discursos no nos dijeron mucho y por esa razón nosotros intentábamos acercarnos más como a las narrativas y siempre pensamos las las narrativas en esta relación profunda que tiene con la hospitalidad y con la alteridad al final aparece el punto tres y es que en medio de la imposibilidad del tacto y de palabras que circulan sin reflexionar sobre su elección nos queda la mirada como apertura al mundo a los otros y a los otros ya y a los otros de nosotros mismos y creo que esta sería mi conclusión de cierre y es que la hospitalidad implica centrar la mirada en el otro en su infinita singularidad implica apertura narración y compasión para no sólo seguir reafirmando la mirada como posibilidad sino para escuchar al otro no a pesar de sino justamente por la tragedia que habita y porque es posible que su mundo se esté derrumbando muchas gracias y Gracias por ver el video.